Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo algunas cosas quedan los momentos vividos recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar a pesar de los errores a pesar de los defectos y virtudes guardo en mi los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma deja todo y no lo pienses más no se puede olvidar lo vivido y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás no quieren llorarte tantas veces tuvimos que estar separados y sentí que a pesar de la distancia sentimos lo mismo en cualquier momento nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar no te compliques más siempre hay una razón así no No importa el lugar El sol es siempre igual No importa si es recuerdo Es algo que vendrá No importa cuánto hay En tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido Y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí De esos buenos momentos Que pasamos sin superar No importa dónde estás Si vienes o si vas La vida es un camino Un camino para andar Si hay algo que esconder O hay algo que decir Siempre será un amigo El primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos Que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos Esos buenos momentos Que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Siempre serás mi amigo No importa nada más No importa nada más Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí Brujaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy Pero te juro Que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero Una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Portarán mi destino Las piedras del camino Lo que te quiero Lo que te quiero No es no es que no es ni unNI No es que no es que no Que no es lo que no es lo que me amé No es que no es lo que te quiero Lo que te quiero ¡Lala! Una cercamita a la cara ¡Lala! ¡Una vergüenza! ¡No, Dios! ¡Me lloré! ¡No, Dios mío! 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 ¡No! ¡No hay mojito! ¡No hay toallas! ¡No, Dios mío! ¡No hay toallas! ¡No hay toallas! ¡No hay toallas!